Por condición económica, por color de piel, por hablar un idioma distinto, por preferencia sexual, por género, por discapacidad, los por pueden ser innumerables cuando de discriminación se trata. Entre 2011 y 2016, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación abrió 1.129 expedientes por discriminación a personas con discapacidad y otros 1.726 de casos presentados por mujeres. Las cifras son altas y van sumando, pues la Encuesta Nacional sobre Discriminación señala que un 20.2% de la población de 18 años o más declaró haber sido discriminada durante 2017, principalmente por forma de vestir, peso, estatura, edad y creencias religiosas. Con la finalidad de prevenir y evitar la distinción, exclusión, restricción por preferencia, por acción u omisión, con intención o sin ella. En México, el 11 de junio de 2003 se publicó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Una ley elaborada para protegernos a todos.